Domingo y caballeros, bienvenidos a otro capítulo de la historia del reggaetor. Los Benjamin, nosotros somos el Trin Trin. Un socio, ando por la calle velando. No quiero fantameos pa' me eres socio. No se meten en mi negocio. Es el tumbao' conmigo, no va. Ando soñado con mi combo atribao' Velando por si alguien tira un trampo. Un paso en falso, te la charla, tan y te mueres. Esa es una versión exclusiva. Si quieres venir conmigo, se va. Es tu redis pa' comerme los picos. Te encuentro en el clip, sobre cuestión de quitar el seguro. Si quiero vacunar, pienso bien. Si quieres venir conmigo, es tu redis pa' comerme los picos. Te encuentro en el clip, sobre cuestión de bajar el seguro. Solo hay un cliente. Miren, como un humilde se revela. Es general de la vieja y de la nueva escuela. Si no sabes tu historia, es mejor que te calles. ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, bidón y prensa. A mí me hizo la calle. A todos ustedes son tiqueras. Desde el principio mucha gente me han tirao. Sijo vivo y respetao', nadie me ha pagao'. Quieren sembrar el miedo como Jack Ripper. Y ustedes meten mano. Es verdad, pero en los shippers. Y no me importa si tienen combo, si tienen corta. Yo en Kennedy le dieron papi. Y no me importa si tienen corta. Mirenme, como un humilde se revela. El general de la vieja y de la vela. Ey, chamaco no te envuelva. Soy el único veterano que tiene la sámara en nueva. Otro amigante aquí. Tanto así que solo le dan por ganas cuando hablan de mí. No me olvides. Dijganme por el tiki, please. Pa' que uno pueda subir. Quieres llegar a mi nivel. Le daré dos soluciones. Cante mal. Y no le trastan bien de sus canciones. Sigo subiendo everyday. El pasado, presente y futuro, wey. Siento fuera la fiebre. La dos coche. Jordan y Lebron. James. Chupac. Yo los vendía. Alenta. Se oyeron disparo. Siento decirle varones que han fallado. Lo unido. Con el suelo te temprano. Papá, ya se llena. Le dieron los pelos. El caso antes de que se un bólico ha sin miedo. Razón por la faca, andan con los putos de sin miedo. Para tratar de quebrantarme mis sueños. Pero de arriba decido que es del cielo. La de los vinos. Enseñale y demuestrale que mientras esté aquí me caerán todos rendidos. Eslejes una versión exclusiva de tus amigos. No podrán, no podrán contigo. Dale, mamí. Enseñale y demuestrale que mientras esté aquí me caerán todos rendidos. Y aunque aquellos que fueron tus hermanos se conviertan en tus amigos. No podrán, no podrán contigo. ¡Vamos! 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 Mejor guarda tu distancia si no quieres ver a tu mayoral, el guaylan rookie te revienta, para que aprendas a respetar. Bajo la vivienda de un santo, si vas bajo su sombra, nadie puede hacerte daño, ni mañana ni a un lugar. Bajo la vivienda de un santo, si vas bajo su sombra, nadie puede hacerte daño, ni mañana. Escucha a tu papá en el mar, se que has crecido bien lo que es la nariz.